¿Cómo entender la situación jurídica del senador del partido de la UY jordobés Musa Besaile Fayad? Está investigado por la Corte Suprema de Justicia por presuntos vínculos con grupos paramilitares, pero su nombre está bajo la lupa de la justicia por la confesión que hizo hace aproximadamente un mes de haber pagado 2 mil millones de 6 mil que le exigió el exdirector anticorrupción de la Fiscalía Luis Gustavo Moreno para beneficiarlo a través de dos expresidentes de ese alto tribunal en su investigación. Musa Besaile llevaba 10 días prófugo de la justicia tras una orden de captura emitida por los delitos de cohecho y peculado por apropiación tras no ser considerado como víctima de una extorsión. El nombre de este senador polémico ha sido mencionado en otras investigaciones como en la reciente imputación de cargos al ex gobernador de Córdoba Alejandro León. La Fiscalía lo señaló de hacer una alianza con este exmandatario departamental para saquear su departamento.